Con un poquito de vida, así nada más, así, así Hey cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, el día de hoy nos encontramos en Editar al jugador, claro que sí, porque Vamos a jugar Barcelona vs Real Madrid en modo enanos y modo gigantes Como veis, es muy difícil, es muy complicado Pero primero un piedra, papel o tijera para ver quién le tocan los enanos Va que va, va que va Que pierda Enanos, enanos, que gane al gigante, gigante, va Es ahora o nunca Piedra, papel o tijera Ahí está Gigante como yo, porque estoy más alto que Gaffi No puede ser Por 5 centímetros le gano, entonces ahí está Vámonos a modo edición cracks Y bueno amigos, vámonos con el portero, vamos a hacerlo increíblemente alto, así que venga apariencia O sea, de por si Ter Stegen es alto, pero vean esto Vean esto No, 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 no ¿Qué? 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 Oye, Messi, vamos a ver a Messi, vamos a ver a Messi, rápido, rápido, o sea, yo me quedo impresionado con Messi ¿Cuánto mide Messi? Messi, vamos a ver cuánto mide, yo digo que 1.70, algo así, a ver, yo siento 1.70, 1.70, 1.70, ok, y... Joder, joder Está más alto que yo Esto no tiene buena pinta No, 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 no 2.10, ok, y otro jugador más, a ver ya, para ver A ver, vamos a ver quién más está chaparrito Jordi Alba Jordi Alba también, 1.65, 1.70, a ver, vamos a ver Venga Jordi Alba, hoy es tu día, hoy vas a crecer como nunca, igual 1.70, igual Y vean a Jordi Alba No, 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 no Es una torresota Es una torresota, así que cracks, vamos a ser todos los jugadores del Barcelona gigantes Muy bien, ahora vamos a modificar a los emanines, vamos con el portero A ver, el portero, sí El tiburón, sí, venga A ver, a ver, ¿Curtois? Yo digo que no le falta mucho a Courtois, vamos a ver, yo digo que un ochenta y tanto sabe medir ¡Uy! ¡Ah! No, pues ya... Ya casi dos metros Casi dos metros, entonces ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¿Cuánto es lo mínimo? 1.55 Loquitur de cuello, bájala, bájala Ok Ahí ¿Qué es así? Como el Cuau Otro yo digo que sí, Modric ¿Modric? Ok, a ver, vamos a ver 1, yo digo que 1.72 ¡Ay, ay, ay! Yo digo que parece que es mi cuate, güey Ok, y de cuello, longitud La mínima ¡Ahí está! Lo tenemos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me gusta Benzema? ¿Qué? ¿1.88? 1.85 1.85 Venga, venga Ok Uy Y... Sin cuello No le bajé tanto, eh No le bajé, no hay tanta diferencia Fue casi igual Ok, chicos, vamos a hacer todos los jugadores del Madrid Así Enanitos y sin cuello Venga ¡Uy! Uy, 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 eh Sí, sí, sí Clima difícil Un clima difícil Un clima raro Como nuestros jugadores Que son bastante... ¡Venga, venga, 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 venga ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y están hasta como gorditos ¡Ven los cuellos! Ja, ja No, eso Eso es épico Eso es épico, cracks Míralos, míralos Eso, eso Ni salta por casa, de verdad Se ve igual Se ve igual con la altura No, beso Beso, toma, güey No, bestiales, bestiales ¿Ve eso? Piqué se ve normal Sí, Piqué así ¿Ve? ¿Tera Stegen? Vamos Venga, cracks Ahí está ¡Huye! Aguase, no, velocidad ahí Ni cómo pedirte velocidad, ¿eh? Ahora sí que un pase corto Te va a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga No, y el portero ¡Velo! No Ya me la diste ¡No, portero! No, pero vamos a ver de repetición O sea, ahí la perdiste Pero ve O sea, yo nada más Estiré la pierna Y el portero voló un buen ¡Lástima, lástima, lástima, cracks! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Me la ha robado, ¿eh? ¡No, no! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! A ver, bombeadito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Todas bombeadas ya con eso ¡Aaah! ¡Qué pase! ¡Qué locura! ¡Qué locura, cracks! Vamos a ver de repetición Y sabía, ¿eh? Sabía que por arriba no O sea, aparte de ir pase Desde ahí te gané ¡Ya! Nada más una zancada Y venga ¡Ja, ja, ja! Lo tenemos Venga, cracks Vamos Eso ¡Uy! Eso ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Defensa, eh! ¡Ahí defensa, papá! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 Madri! ¡No, te gané! ¡Te gané ahí! ¡No! 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 ¡Otro bombadito! ¡Otro bombadito! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue increíble! ¡PORTERO! ¿Qué hizo? Uno cada quien ¡Modrich! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, por arriba te gano! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Hay que armarla, hay que armarla bien ¡Toni Kroll! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡Vámonos por arriba, mira! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, comete errores! ¡Esta cela! ¡No, comete errores! ¡No, comete errores! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta su portero! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Túralos todos! ¡Túralos todos! ¡Túralo! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, eh! ¡Yo soy la riata! ¡Ja, beso! ¡Ja, beso! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Ahí está! ¡No, ni con barrida creo, hermano, eh! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa ni cómo! ¡Desde el pase filtrado se ve luego, luego, eh! ¡O sea! ¡No! ¡Te mate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí cómo se estira sus piernitas! ¡No, amigos! ¡No! ¡Ay, la perdiste! ¡La perdiste! ¡No! ¡Desde ahí a ver! ¡Desde ahí! ¡A ver, Charita! ¡Quiero ver eso! ¡Quiero ver eso! ¡No! 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 ¡Ve eso! ¡Ve eso! ¡Un tiro normal! ¡No! ¡Mi portero jamás iba a llegar! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vamos! 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 ¡La estoy pasando muy bien, eh! ¡La estoy pasando muy bien! ¡No! 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 ¡No sé si esto es gracioso! ¡Si es triste! ¡No! 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 Jordi Alba No! ¡No! ¡No! El Jordi Alba ¡No! ¡No! El defensa, el defensa, apenas si se mete Vamos, vamos Esto es épico, cracks Primer tiempo, cracks Uff, a salvo Vamos Venga Oye, para ti fácil no puede ser túnel, eh, porque tengo las piernas más largas Que por ahí entre tus piernas Sí, por el medio No, si vale es un gol, de verdad, no Te lo admiro, eh, te lo admiro Vamos a ver si vale por bien No creo, eh, no creo Huele a venganza No lo permitan, cracks No, no No era No, 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 no Fuera, fuera Por un piecito, eh, por un piecito Sí, por un piecito ¿Cómo crees? A mí no me debían de tomar fuera de lugar Ojo, ahí No, 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 no No, mucha A ver, quiero ver un dueleo pico A ver, entre disco y la ingles A ver, entre disco y la ingles Lo siento, hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo No, no, cracks, no Casi, casi Vamos No, se la regalé No, gánale Ahí está Gánale, hija Fue que la tuya O sea, era la defensa Pero ve nada más Estiró la pierna Ve cómo se tira la pierna Y ya con eso Con eso Toda su pierna es lo que mide mi jugador Sí No, ya, no, no, no Falta Falta, no, es que me tienes tu piernita La neta es una mamada esto, güey Oye, un tiro libre Vamos a ver cómo se Cómo se hace de esa manera Ve Casi me doblas y dejo del pie No, mi barrera Ay, no Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Con un poquito de vida Así nada más Así Así No, señores No hay barrera, no hay nada Aparte, viste, fue una altura media O sea, no fue tan arriba, ¿ves? O sea, fue una altura media A penitas A penitas No, el portero nunca iba a llegar No ¿Qué pasa? Vamos, vente No Ahí está Ay, no Ya le iba a meter Oye, amigos, 8 a 0 De verdad, o sea, mis goles eran Desde cualquier distancia, o sea De verdad, le tiraba desde la mitad de arriba Y era gol Era gol seguro Tan solo el tiro libre El tiro libre no Sí, era una cosa de locos En serio, cracks Si quieren ver más partidos como estos Ya saben Like, comentario Y también díganos de qué equipos Imagínate, Cristiano Ronaldo Chaparrito Imagínate Está bueno, estaría bueno Estaría bueno Así que, cracks De ustedes Depende que sigamos haciendo Este tipo de contenido Bueno, cracks Muchas gracias por haberse quedado a ver todo el video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y por supuesto, comentar en la parte de abajo Dejarse un like Y bueno, nosotros nos despedimos, cracks Cuídense mucho Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!